de contar con la serie que durante tantos años hemos estado esperando. Una vez que la Comisión de sólo evaluaciones, peristajes y análisis, se tomó la decisión de adquirir la cinta urbana que se encuentra ubicada en Calzada Garbán, su número 250 y en todo el resultado previo, con una construcción que es el C de 1.700 metros cuadrados con un valor comercial que es un aburrido de crédito registrado de 2 millones de 132 mil pesos. Realizamos una excelente negociación y para partirlo y odiamos una compra mesa, un contrato de compra mesa con 6 millones de 132 mil pesos. Y es que reconocer el trabajo de un edificiente que maneja los recursos con transparencia, honestidad y eficacia que presenta un importante financiero claro y con datos que están a la disposición de todos los consejeros aquí presentes. También le da mucho gusto saber que la dirigente del PRI está cumpliendo con un objetivo muy importante que lleva a varios significativos en la compra de lo que genera la nueva sede de nuestro Instituto Político. Se ve lo que lucha eficiente y honesto de las cuotas de los militares así como de los recursos provenientes de las pruebas, las hijas oficiales y los santos bancales que están a vivir en el día. Con este caso, hemos tenido que durante muchos años los principios de nuestro partido y que gracias al trabajo de la vigencia estatal y de la comisión que preside nuestro amigo Javier Esposito está muy bien establecido en la vigencia. Los resultados muestran las razones por las que el PRI es un partido de ellas, una organización política seria, madura, con experiencia, comprometida, con política y con él. Así lo expresa también la decisión que ha tomado el PRI a nivel nacional y local que podrá venir para brindar a nuestros precandidatos y candidatos de cualquier diferencia de la vigencia organizada así como de los recursos del procedente. Celebro que tengo de concurrencia y compromiso por la legalidad de mi partido. Esta muestra de que el PRI es una organización política que se encuentra a la vanguardia de las expectativas de la sociedad. Felicito al PRI y al PRI por esta actitud que consolida la confianza de gracias a las niñas, pero que también alienta la participación de la sociedad en los procesos electorales. Reitero que repasa a Martín Flores y a la cinta bolígrafa, así como a todo el equipo de colaboradores en el Comité de Energía de la Francia, en los sectores de organización, en los dirigentes municipales, a todos de verdad, a todo el periodismo coherente que formando un solo equipo, trabajan ordenadamente en el cumplimiento de sus objetivos. Los ejercicios conscientes trabajan en plan por construir acuerdos incluyentes y ganadores. Felicito a mi partido por definir con claridad sus objetivos y trabajar intensamente en el cumplimiento de los mismos. Estoy seguro que el ambiente de unidad, el triunfo y el optimismo que aquí vuelve a estar presente en las decisiones políticas que estarán oportunadas, así como el trabajo intenso que en un momento llevarán a cabo nuestros candidatos a los distintos puestos de la región oportunada.